Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del aula cultural del Colegio Notarial de Andalucía en el que vamos a tener pues a Miguel Ángel Robles presentándonos su libro de los filósofos. Hay que presentar al presentador, el presentador va a ser Paco Pérez Valencia. Paco Pérez Valencia es artista, nacido en Sanlúcar de Barrameda, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, es profesor universitario en la Universidad de Loyola, museógrafo, gestor cultural, creador de la Universidad Emocional, especialista en lenguajes artísticos contemporáneos, entre su labor como museógrafo pues se han preparado y ha dirigido 70, más de 70 exposiciones, entre ellas comentábamos el otro día, una que tuve la ocasión de ver de Luis Gordillo en Madrid, hice ver tropical en 2007, dirige posgrados en Barcelona, México y pues ha sido conservador de la colección Calasol de unos 15 años. En definitiva tenemos aquí a un artista que va a hablar de arte y Miguel Ángel Robles es doctor en ciencia de la información, especialidad en periodismo por la Universidad de Sevilla, máster en periodismo económico, desde 1997 se dedica a la comunicación corporativa y es actualmente socio director general de Euromedia, primer grupo de comunicación de Andalucía con el que está vinculado también del colegio notarial de Andalucía, ellos nos ayudan a promocionar un poco nuestras actividades y también es autor, este es su cuarto libro que yo he contado, ¿no? Exitocina, la hormona del emprendimiento fue el primero, el lado oscuro, 10 falacias sobre las relaciones públicas y del DICCOR sobre el papel de la reputación en una economía actual. Es profesor también en la Loyola, y la es profesor en la Loyola, sí, hasta el tema que está ahí, hasta 2019, casi, y patrono de la Fundación Goñi y Rey, dedicada a promover la educación, tiene varios premios periodísticos y yo ya me he leído el libro, lo recomiendo, es un libro que no es estar aquí algún representante de la editorial, Almuzara, que está muy bien editado y muy bien estructurado, son 40, ¿no? da filósofos, de cada uno de ellos hace una introducción breve, pero muy clarificadora, a cada uno de ellos le pregunta por cuestiones actuales y por cuestiones desde el día a día de hoy, en temas distintos, y posteriormente hace un epílogo que es autor y la verdad que lo recomiendo encarecidamente. Lo tengo ya como libro de cabecera en mi despacho para cuando tengo que resolver alguna cuestión complicada. Pues nada, sin más, les dejo con ellos y enhorabuena por el libro. Bueno, gracias. Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. Motivo de felicidad ver que pasen cosas como estas. Hoy le hemos hecho la faena a los grami latinos porque viendo el aforo de esta sesión se siente uno reconfortado. Los espacios para la cultura son verdaderamente necesarios. La cultura necesita ayuda, pero no necesita ayuda porque falten medios materiales ni corazones honestos dispuestos a amarla a cambio de nada, sino porque el mundo se está construyendo de una manera que también necesita ayuda y la cultura es un pilar determinante. Que el Colegio Notarial de Andalucía nos ceda, nos abra, nos invite y nos haga partícipes de este deseo. Ya es un regalo maravilloso. Así que muchísimas gracias, Pachi, por esta bendita noche que queremos que sea un regalo para todos. Vamos a tener una presentación de un libro, pero no nos gustaría que tenga sabor a presentación al libro. Que sea una otra cosa. El gran protagonista es Miguel Ángel. Miguel Ángel es un periodista que escribe, es un escritor periodista. Esos confines, esas lindas no están muy bien establecidas. Veo aquí entre nosotros a Fernando Iwasaki, donde cabalga precisamente en territorios hostiles para los que les gustan las clasificaciones, que ha tenido la osadía de mirar la filosofía con absoluta normalidad y aquí en el quinto de séptimo de caballería. Le va a dar a un solo botón que lo va a arreglar con... Esto es en directo, señoras y señores, para que vean que no hay nada preinstalado. La contraseña está ahí. El nombre de espalda, Misión Imposible y alguna que otra película. Bueno, como digo, me gustaría dar una pincelada de nuestro protagonista, que es él, y su libro. Miguel Ángel es un niño que ya empieza a tener cuerpo de hombre, pero el niño que hay en él ama al mundo poderosamente. Esto le genera profundos conflictos, porque el mundo se encarga de recordarle cuáles son los terrenos por donde uno tiene que transitar. Para eso ha tenido que hacerse periodista. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años, estudiamos en el mismo colegio, San Francisco de Paula, y es muy posible que esos primeros deseos, por mi parte, para ser artista, fueron así, pero los suyos, para contar el mundo, fueran allí también, surgieran, se construyeran, se edificaran para el hombre que hoy está ante vosotros. Es un periodista de pluma afilada, inteligente, veraz, siempre está presto para el combate, enormemente transparente, y eso en un país como el nuestro, en un mundo como el nuestro, a veces romper ciertas normas, eso es lo que le hace imprescindible para muchos de nosotros. Tiene los pies en el suelo, y esto es una cosa que me parece tremenda, porque como artista yo tengo enormes dificultades para vivir en una cierta normalidad, me siento muchas veces, a pesar de vivir tan acompañado, muy fuera del mundo. Sin embargo, él pertenece al imperio. Para cambiar el mundo, tiene que entrar dentro del mundo, tiene que entrar en el epicentro del mundo. Y ahí es donde entra Euromedia Comunicación, que es una empresa vital en el panorama de la comunicación de nuestro país. Así que sabe contar, sabe escuchar y sabe provocar. Ha escrito un libro, muy bien editado, como bien ha dicho Pachi, con Almuzara, saben cuidar muy bien los detalles a los que amamos el objeto. Más allá del contenido, nos importa la tipografía, nos importa el aroma, nos importa el tener el material con nosotros. A esas preguntas inmortales que hace a problemas de hoy, se ha dirigido a 40 filósofos que estaban esperando. Algunos de ellos han tenido oportunidad de salir a flote en cuerpo de rap o en cuerpo de verso contemporáneo. Para muchos de mis alumnos me sorprende que manejen algunos de estos nombres, me sorprende gratificantemente. Me sorprende porque parecía que el mundo estaba como apagado y el mundo en realidad lo que está es lleno de brasas, ilusionado, esperando, expectante. Hemos hablado previamente sobre cómo podríamos llevar todo esto y va a ser una especie de conversación abierta, pero en realidad él es el destino de todos. Van a ser como grandes preguntas, pero queremos empezar con una especie de proemio, como hacían los clásicos, una especie de previo que tiene que ver con el deseo. Estos dos versos cogidos de una canción de Bruce Springsteen que se llama Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad, es un poco el motor de todo. Porque sin deseo. Esto costaría mucho trabajo. ¿Qué motiva a alguien de nosotros para dedicar tantas horas de su vida con la de cosas que tenemos que hacer, con la de cosas que tenemos que disfrutar para pensar en filosofía, para pensar en el mundo de un modo distinto? Bueno, Paco, primero, permíteme que dé las gracias. Gracias en primer lugar al Colegio Notarial por brindarme la oportunidad de presentar el libro aquí, el Colegio. Una corporación a la que admiro enormemente y a la que además me siento vinculado a efectivamente a través de mi hermano, que es notario. Y gracias a ti por dejarte enredar una vez más en mis cosas. Y gracias, por supuesto, a todos los que habéis venido. Estoy aquí, gente de la familia, muchísimos amigos, clientes. El ABC también muy bien representado por su director general, que, como sabéis, colaboro con la ABC, al consejero de industria, que además viene hoy en calidad de amigo porque me parece que la filosofía con su cartera mucho no tiene que ver, o sí, igual descubrimos aquí alguna vinculación. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Además, habéis hecho muy bien en venir porque no iba a haber amnistía a los que no se presentaron. En todo caso, podríamos haber estudiado algún indulto particular, pero quizás a los periodistas que hoy van a tener muchísimo trabajo. Pero bueno, que gracias de corazón. Y en relación a lo que decías, pues yo creo que vivimos un mundo con cierta tristación y también yo veo ahora un poco de cierta tristeza instalada en la sociedad. Y necesitamos muchísima alegría. Schopenhauer decía que, a pesar de pasar por un filósofo pesimista, que la alegría es como la felicidad en efectivo, es la felicidad en catch. Y yo pienso realmente que la alegría nunca es bastante, nunca es excesiva. Y que hay que rodearse de... Muchos filósofos en el libro recomiendan además expresamente huir de los tristes. Hay que rodearse de gente alegre. Y yo creo que la alegría es precisamente lo que te hace tener ganas. El deseo de querer hacer cosas nuevas. Y es verdad, cuando has dicho que lo del niño, que en ese sentido soy plenamente consciente de haber cruzado la curva, ya he pasado los 50, he doblado, le he dado la vuelta al jamón, como aquí decimos. Pero, sin embargo, me siento que estoy de ida, no quiero sentirme nunca de vuelta. Como escribí una vez, no renuncio a nada, que solo quiero renunciar a la renuncia. Y bueno, Kant escribió lo mejor que escribió Kant, que cambió la historia de la filosofía, lo escribió después de los 50 años. Así que yo creo que todavía me queda por escribir el mejor artículo, el mejor libro, hacer el mejor cliente... Tengo mucha ganas. Y una vez a ti te escuché decir una frase realmente motivadora, que cada vez que te enfrentabas a un lienzo, sentías que te esperaba el goma. Y yo creo que esa es un poco la actitud que hay que tener en la vida, ¿no? Como dice mi hijo, a lo mejor eso es ser un poco motivado, pero yo creo que mejor ser motivado que ser un resignado, un diferente, un apático y dejarte envolver por ese sentimiento de que, bueno, de que todo está acabado, todo está de vuelta o... Yo creo que sí, en resumen, el deseo es fundamental. Yo creo que el deseo en la vida, ¿eh? Justo. Yo desde luego me gustaría que fuera bandera de esta conversación, que hay motivos que están por encima de cualquier excusa. A veces necesitamos casi justificar las cosas y hay placeres tan maravillosos. Si vivir es esto, me digo muchas veces, lo estoy haciendo con gran desorbo. Creo que el arte y la filosofía han mirado siempre un poco en ese terreno, sin esperar un porqué o sin esperar a lo mejor un resultado. Yo no soy nada resultadista, o a lo mejor mi resultado, como hacían los dadaístas, no creo en el arte, no creo en el sistema del arte, y ahora están todos en los museos. Pero a lo mejor es tratar de provocarme, tener esas ganas de levantarme cada día, por la mañana. Por eso, el deseo de bailar en la oscuridad es un poco como bailar como si nadie te viera. Ese placer es maravilloso. Así es, de todo modo y porque en relación con lo de la utilidad, un poco hay que cuestionarse que es lo útil, ¿no? Lo de la utilidad del inútil, ¿no? Que decía Ordini. Y en relación con la filosofía que pasa por, yo que sé, a veces por ser una disciplina como muy abstracta, que es circulativa, que no tiene que ver con los temas que nos importan un poco, que no sirve para nada, pues yo creo radicalmente lo contrario. Yo creo que en la entrada de tu presentación puede el arte cambiar el mundo y puede la filosofía. Yo creo que no es que pueda, es que la ha cambiado. Muchos de los principios de nuestra arquitectura política institucional, que hoy damos por sentados, como los derechos sociales, la soberanía popular, el sufragio universal, la separación de poderes, bueno, quizá la separación de poderes, hoy menos, la igualdad de género, los derechos sociales, todo eso eran utopías imposibles, que parecían imposibles hace tiempo. Y si hoy son realidades o principios asumidos, pues es porque, entre otras razones, bueno, porque políticos lucharon y los ciudadanos lucharon por ello, pero también porque filósofos pensaron y la argumentaron y la defendieron. Sería difícil entender hoy la declaración de derechos sin la aportación de Kant o haber llegado a la separación de poderes sin Montesquieu, a la libertad de expresión sin la aportación de Milton, de Stuart Bill. Por tanto, yo creo que hay que reivindicar la filosofía como una disciplina que realmente tiene capacidad de transformación del mundo. Pero voy a ir más allá, ya no me voy a remitir al terreno político o institucional. Si quieres, hablamos de cómo nace el libro, pero uno de los autores a los que quizás el inicio de todo fue Seneca, pues lo que me llamó muchísimo la atención es que encontrarme en cosas en Seneca que me decía a mí, mi padre, yo no sé si mi padre realmente ve yo a Seneca, no sé, posiblemente, posiblemente no. Pero, pero incluso creo que compartí un WhatsApp con la familia diciendo que me encuentro un pelo de punta porque es que me parece que estoy escuchando a papás. Y fíjate si influyen, si son influyentes, que esas ideas que pensaron filósofos hace veinte siglos de historia, pues, nos han llegado a nosotros a través de la tradición oral y a través de personas que posiblemente no lo leyeron. O sea que filosofía uno artesero, ahora convenceme. Esa es una cosa que llevamos hablando desde hace ya varios días y no hay ninguna confrontación, aunque, aunque siento la provocación. Esta es la primera pregunta que yo quería hacerle. Ya están viendo todos que el espíritu periodista, periodista salvaje, libre, se escapa por la rendija de la conversación y eso es maravilloso. Quería hablar de lo inevitable. ¿Cómo, cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo un periodista mira hacia la filosofía y dirige todo su arsenal, todo su, su deseo de conocimiento para que esto acabe precisamente en un libro? ¿Por qué un libro de filosofía? Bueno, yo no sé si hasta el punto de decir que he escrito el libro de forma inevitable, pero sí es verdad que un poco la creación, cuando sientes el aguijón de hacer algo nuevo, tiene un poco de inevitable o más que inevitable, yo diría casi de deseo, ¿no? Pero hablábamos antes. En la primera presentación del libro dije que para mí la pantalla en blanco es algo realmente seductora, algo erotizante, es lo mejor de... La pantalla en blanco seductora. Yo hablaba de piezo en blanco, de foco en blanco, pero... Y de hecho, Dani, mi socio, que estuvo en la presentación del otro libro, que fue gracioso, decía que había que cambiar el libro, el título al libro y que el próximo tiene que ser en la cama con Nietzsche, ¿no? Ese es más literario, sí, sí. Y un poco así, ¿no? Yo... ¿Se puede cambiar el autor? Sí. Creo que, volviendo al hilo de lo que comenzaba, que sí que cuando... Yo, por ejemplo, me encanta leer, ¿no? Pero para mí leer es un placer, pero no es un placer pleno si lo que leo no lo convierto, no lo transformo en alguna obra de creación, que por otra parte me parece la forma más... Realmente más plena de asimilar el conocimiento, ¿no? Me encanta la lectura, pero me queda, como siempre, con el aguijón de esto podría transformarlo en algo nuevo, ¿no? Bueno, la verdad, quiero decirles una cosa, ¿eh? Me ha pedido que trajera algunas imágenes y digo, pues toma cantaña. Y vengo con cosas que me molan y que tienen mucho que ver, además, con tu mundo. Porque son los artistas los que hacen preguntas como las que tú a veces te planteas, ¿no? La pregunta de lo inevitable tiene trampa porque a veces tiene que haber un porqué. Marcelo Dichan, de alguna manera, nos cuestionó todo. Tiene que haber una explicación para el arte. El arte se podría encontrar ya en cualquier parte. Uno de mis grandes referentes como creador, curiosamente no es un artista, pero cuando lo vi por primera vez, que fue en una obra de teatro, Albert Camus, pensé, aquí hay alguien que escribe o que piensa como yo quiero pintar. Yo era muy joven, estaba recién casado, tenía 24 años, y estaba verdaderamente conmocionado de encontrarme una alma gemela por el mundo. Albert Camus es alguien excepcional en mi concepto de la vida, que florece en la pintura. Veo que tiene un protagonismo excepcional en tu libro. Es precisamente, para mí es el primer hombre en mis proyectos, pero para ti es el que cierra el libro. Pues sí, en relación con lo que dices del porqué, a mí me molestan muchísimo los porqué. Sobre todo los porqués de forma previa. Decía Ana Arendt que explicitar el porqué es la forma más directa a la hipocresía, y que lo que induce es a la sospecha. Y yo creo que vivimos un poco en un mundo en el que hablamos demasiado de misiones, de visiones, de valores, le damos demasiada publicidad al porqué. Yo creo que hay que volver a los hechos. En todo caso, el porqué tiene que ser posterior, tiene que ser una interpretación de los hechos, pero vivimos en el mundo de los porqués previos del relato. Y yo me opongo y me da muchísima rabia. Y un poco estoy con Schopenhauer, que decía que si un hombre se quiere conocer, que examine su historia y examine sus hechos. Y que en las intenciones sin consumación no hay verdad ninguna. Y yo creo que tenemos que volver un poco a la verdad, esa máxima periodística de que las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Y yo creo que Camus entró perfectamente con él, con esos. Y en nombre de ese ideal, además, defendió siempre a las personas por encima de las ideologías. Y decía que ninguna utopía, ningún sueño podía pasar por encima del hombre. Y eso fue la razón por la que al final se opuso a la utopía comunista, porque destrozaba la vida de las personas. Y por encima de la vida de una persona no hay absolutamente nada. Y para mí, sí que a mí es también mi ídolo, como pasa un poco contigo, y un poco el hecho de que concluya el libro, pues no es casual, porque me parecía el mejor título, aparte de que me parece que literariamente es maravilloso. Y además las entrevistas, en este caso, están cogidas a la respuesta de textos periodísticos. Pues cada artículo suyo realmente estaba lleno de titulares. Era muy fácil. Fue de hecho de las primeras entrevistas. O sea, sea como sea, es un poco también una excusa lo que te estoy preguntando. Algunos de nosotros necesitamos simplemente vivir con todo. Ese vivir con todo nos implica mirar en todas partes, en todas direcciones. Y en mi caso, digo que a mí, porque es un poco el lado bueno de mi vida, después está Pasolini, que es el lado de la carne. Hay mucha erótica en el cómo para los artistas, para los creadores. El qué es un mundo de respuestas, para que, sin embargo, el cómo suceden las cosas me resulta verdaderamente atractivo. Me gustaría entrar en tu territorio, o saber un poco cómo has hecho posible algo como este, el acercamiento a la filosofía, precisamente desde el periodismo. Sí, de hecho, cuando por primera vez publiqué o anuncié la publicación del libro en las redes sociales, hubo alguien que me cuestionó que, como yo, un periodista, escribiendo de filosofía, ¿no? Eso suele pasar, suele pasar. Y, bueno, sin entrar en ninguna polémica, le respondí que, bueno, exactamente eso es lo que hacemos los periodistas, escribir de economía sin ser economista, escribir de política sin ser político, escribir de derecho sin ser jurista, y que, precisamente, nuestra ventaja al hacerlo es que, en cierta medida, es que no somos especialistas y nuestro afán de comprender algo de lo que no somos expertos, pues posiblemente nos dé una cierta ventaja a la hora de difundirlo de una manera que sea más atractivo para el lector. Por otro lado, pienso que, entre el periodismo y la filosofía, pues hay, son disciplinas que tienen mucho en común. En mi opinión, ambas son la disciplina de la sospecha, de la desconfianza, del cuestionar las cosas. En el caso del periodismo, pues esa sospecha se ejerce sobre los acontecimientos, sobre las verdades que nos transmiten los poderes públicos o los poderes institucionales. El periodista es alguien que, por sistema, lo cuestiona todo, desconfía de lo que le están contando, y así tiene que ser, además. Y un filósofo, desde mi punto de vista, es alguien que también se cuestiona el status quo, se cuestiona la sociedad que tenemos, se cuestiona los valores que hemos heredado, se cuestiona los principios políticos, se pregunta si realmente tienen un porqué, si tienen sentido, y también imagina un porqué no, piensa un mundo diferente, con una racionalidad, con una lógica distinta. Yo sé que ahora, tú eres mucho del pensamiento positivo, y te da mucho paraje que yo hable del pensamiento negativo, pero yo creo que la filosofía es pensamiento negativo, es espíritu de choque, espíritu de contradicción, de disidencia, y el peritismo es exactamente igual. Yo creo que el pensamiento positivo también es un territorio de choque, una herramienta para afrontar el mundo. Muchas veces la gente me preguntaba por qué un artista de pinturas tan negras, de paletas tan inexpresivas, después iba por la calle sonriéndole a todo el mundo, y me encantan las conversaciones, y me gusta estar rodeado de amigos, ahí se producía una especie de divorcio, de separación. Ese es un terreno tremendo. A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando siempre en el mundo. Hemos sido capaces de mandar naves a territorios insospechados en las galaxias más desconocidas, y seguimos todavía empeñados en no ser felices con la niebla que se ha comido el mundo. Sigo cuestionándome, por ejemplo, qué pasa con la belleza. Esto lo preguntó Dante, hace ya algunos años. ¿Qué pasa con la belleza? La belleza que a veces tratamos de buscar, de fomentar con nuestro trabajo, con la palabra, con el verso, con el color. ¿Dónde está quedando? El mundo está pidiendo auxilio ahí fuera, y nosotros seguimos empeñados en querer contar un poco esa parte de la luz, ese deseo de permanecer, de querer. Yo lo que me pregunto, Paco, es que está pasando la verdad. Yo creo que para la filosofía y para el periodismo la belleza es la verdad. Y vivimos en un mundo en que se ha extraviado la verdad, y la verdad ha dejado de ser importante. No sé si estará Fernando Infante por aquí, que es un filósofo, amigo mío, que tiene un grupo de música y tituló un álbum o una canción suya Elige tu propia mentira. Yo creo que vivimos en un mundo en el que lo que queremos es la mentira que nos hace sentir mejor. Hemos sobrevalorado la emoción, el pasárnoslo bien, y yo lo que me pregunto es ¿dónde dejamos la verdad? Creo que hay que volver a la verdad, y que en la verdad hay mucha belleza, sabiendo, por supuesto, que en todas cuestiones políticas y éticas, pues la verdad es relativa. No hay una verdad absoluta. Muy bien. Un guía, un referente, un comienzo, Marí, ¿Tener un qué? ¿Dónde lo sitúas? Pues mira, yo creo que también buscamos muchas formas de trascendencia, a lo mejor muy grandilocuente, de muchas marcas que nos invitan a hacer innovación disruptiva, a grandes sueños casi imposibles. Para mí la forma de trascendencia más asequible que existe y más real tiene que ver un poco con eso, con el valor de guiar, con el valor de acompañar, con el valor de enseñar, y fundamentalmente a tus hijos, también a tus alumnos, por supuesto, que son los que yo creo que educar es sentir la conexión con el río de la vida y es la forma de siempre estar ligado a la realidad, de estar atado a la realidad y yo creo que realmente para la inmensa mayoría de nosotros es la forma de trascendencia más asequible que existe porque no vamos a perdurarnos, este libro no lo van a leer más allá de una generación seguro, no solo los grandes genios, ¿no?, perduran a lo largo de la historia. Entonces, para mí la educación es importantísima. La verdad es que yo llego tarde a la educación, a la formación de jóvenes, pero tengo que reconocer que ha sido un acontecimiento en mi vida y tengo la sensación de sentirme un poco estafador porque se supone que soy yo el que tiene que dar y vuelvo a casa cada día, cada día, ¿eh? como si me hubiera sucedido algo realmente emocionante, un descubrimiento. Decía Casparo que la mejor forma de aprender algo es enseñarlo. Estar a la altura de estos bichos es tremendo. Tienes que estar preparándote constantemente y tengo que reconocer que cuando he ido a la soledad del estudio a ver mi trabajo después de un día haciendo donde han sucedido cosas verdaderamente buenas y emocionantes, me he sentido muy complacido pero al mismo tiempo muy pequeño de ver que todavía tengo tanto camino por delante en el lugar es algo tremendo. Vamos a pasar a otro terreno porque hemos hablado del periodismo pero de todos los géneros periodísticos escogen la entrevista que es un medio especial, ¿eh? y complejo y difícil y que funciona a veces como una especie de puente. entiendo que lógicamente tus entrevistados no han podido opinar sobre el resultado de la entrevista y no suceden estas cosas cuando te piden mandemos usted la entrevista y yo la relleno aquí a la entrevista nunca mandamos la entrevista así que por ese lado perfecto sin embargo te he visto muy cirujano he visto coger hilos de oro para trenizar a preguntas verdaderamente a veces impertinentes afortunadamente impertinentes que tuvieran que responder con todas sus entrañas yo lo hicieron hace mucho tiempo que ha sabido ver dónde y cómo aunar un poco lo que he querido es ser honesto que no hacerle decir a los autores lo que no dicen o lo que yo quería que dijeran eso si he tenido la máxima precaución posible aunque obviamente se deberá el plumero en la selección de los autores en los temas escogidos pues inevitablemente esa es mi en mi subjetividad pero nos gustan mucho las preguntas de los artistas también ese es el gran montón de todo claro y un poco el por qué escoger las preguntas pues quizás por dos cosas primero porque era una forma de conectar esas ideas con la actualidad de las ideas de los grandes pensamientos de estos filósofos con temas de actualidad y qué manera más fácil de hacerlo y de hacer que brillaran sus ideas que a través de una entrevista y luego porque un poco también me gusta el 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 concepto de del diálogo del debate como como progresión en el sentido platólico como progresión en el conocimiento yo creo que vivimos también en una sociedad en la que tenemos un concepto de de debate en el que gana quien impone su su punto de vista de debate como muy competitivo y yo creo que deberíamos volver a ese a ese diálogo platónico bueno Montaigne decía además una cosa fantástica que es que un diálogo lo gana no quien impone su punto de vista sino quien aprende de él aprende del argumento de un contrario y lo que te decía que vivimos en un mundo en el que se impone un concepto del debate basado en una posición inmovible de la que aquí no la defiendo como pueda y yo creo que deberíamos ir a un concepto de diálogo de conversación como decía como platónico en el que bueno hay personas que tienen puntos de vista diferentes uno empieza un argumento el otro lo contradice parcialmente y se va avanzando en el conocimiento y lo bueno de los diálogos platónicos además es que ni siquiera Sócrates al final sienta cátedra sino que es un avance en el conocimiento pero la verdad queda como inconclusa y yo creo que un poco esa es la forma en la que nos deberíamos enfrentar como debería ser por supuesto el debate político aunque eso es una utopía pero cada vez que hablamos con una persona nos enfadamos cuando nos contradicen nuestro punto de vista yo tengo amigos muy inteligentes que me contradicen continuamente y además al final dice si es que su argumento es superior no tengo más neta de replicar yo me gusta que haya sacado este tema de la conversación a mí incluso como profesor me apasiona la posibilidad solo de pensar que se puede innovar educativamente llevando la conversación como herramienta como plataforma de proceso la persona que más me enseñó amar el arte si eso se puede enseñar de alguna manera pero todo quedaba impregnado en cada conversación que se daba justo en horas ya introspectivas fue aquel Paco Molina que fallece en el año 93 que alguno de los presentes incluso recordará era posiblemente la eminencia la cabeza mejor amueblada que había en arte contemporáneo en nuestra ciudad y yo recuerdo que aquellas conversaciones alimentaron mi paso por la Facultad de Bellas Artes de una manera estratosférica me hacía pensar me hacía comprar libros que yo jamás hubiera dirigido la mirada simplemente por estar a la altura de aquellas conversaciones que teníamos con la noche era hablar hablar escuchar y provocar un poco ese concepto de conversación nos mantiene seguramente a todos conectados hay un tema sorprendente por fascinante has podido meter en un libro un ecosistema de ideas y de nombres que son muy contradictorios ideológicamente algunos están en territorios hostiles y esto me parece verdaderamente maravilloso ¿dónde pones el ojo? ¿dónde pones la mirada? ¿a qué confieres valor cuando has estado trabajando en un mundo como este? para mí por ejemplo las pequeñas cosas tienen un valor significativo en mi proceso las cosas más pequeñitas las más irascibles cobran una magnitud tremenda soy capaz de llevarme delante de una sombra o delante de un de una mancha un tiempo que puede parecer incluso absurdo ahora ¿hacia dónde van dirigidas estas ideas? ¿qué ha hecho? porque se te han quedado muchos nombres fuera en este libro naturalmente eso te habrá estado muy tarde después mi gran obsesión realmente es que hubiera mucha mucha diversidad y también mucha diversidad de temas y que los temas escogidos pues que no fueran todos temas temas políticos los que hemos comentado de la igualdad social o de la separación de poderes o los conceptos de libertad sino que hubiera también que son muy actuales pero que hubiera también temas de nuestra vida diaria de las cosas que realmente más nos importan que son el amor la amistad la envidia la humildad el deseo de reconocimiento la fama y por otro lado que hubiera muchísima diversidad también ideológica decía que los asuntos políticos y éticos no hay verdades absolutas y que incluso de las ideas más equivocadas podemos aprender y efectivamente yo creo que que es así que la controversia es absolutamente fundamental y cuando incluso más arraigada más vamos por sentada una idea necesitamos de gente que no la desafíen porque esas verdades que se acaban anquilosando y se acaban convirtiendo en el peor de los casos en dogmas o en prejuicios y necesitamos que nos reten continuamente y la forma de ser retado es leyendo muchísimo leyendo sobre todo gente que que contradiga lo que pensamos que yo creo que absolutamente fundamental nos preguntaba en las entrevistas que me han hecho la pregunta recurrente que el libro lo que recomendaría a fulanito de tal y yo para salirme del entuerto pues decía no, no, yo a todos políticos lo que les recomendaría es que lean aquel libro que contradiga sus ideas si es de derecha que lean a Mark que lean a Mark si es del otro beso pues que lean a los autores más liberales que seguro que van que van a aprender y van a sacar cosas cosas interesantes de ese hecho y con las personas exactamente igual no necesitamos rodearnos de gente que no sea exactamente como nosotros yo por ejemplo de tipo que que tiene un pensamiento más abstracto más emocional más diferente y yo aprendo muchísimo de ti de la forma de trabajar tuya aquí con estas notas es que es un auténtico espectáculo son auténticos dibujos es que se va al bus el tapis no falla y además lo que estoy intentando digo regalame lo que lo vien para él pero que lo ya ha usado demasiado que como se quieren a las personas pues es curioso porque de alguna manera este libro es un mapa y es un mapa que yo creo que delata perfectamente quien está detrás yo creo que esto ocurre en todos los libros esto lo aprendí cuando hice la tesis doctoral de Fernando Martín que dirigía la tesis que me decía una colección es un fiel reflejo de quien la posee y es verdad que uno es capaz de entender la historia del arte en función de los objetos que tiene quien fue su propietario y que animó a hacer todo esto viendo ese mapa puedo encontrar ese joven que va escarbando que va buscando además con unos títulos extraordinarios ese cat solo para adultos es que es muy provocador tengo que decirte que el libro tu libro está en casa ya está leído pero ha sido leído de manera rítmica como creo que mandan ciertas cosas que no ofrecen garantías mi número de tu mujer te dejaba mensajitos con lo que tenía esto se lo he contado yo cada día aparecía por mi mesita de trabajo iba a vestirme y veía el libro abierto por un sitio diferente y me ponía a mirar la página ¿y por qué? porque está abierto Montague y me di a la página me iba pero es que al día siguiente era el Montague estaba Hop o estaba Aristóteles y digo aquí está pasando algo este libro no puede estar abierto todos los días por una página así que he llegado a pensar que mi mujer me lanzaba algunas señalitas y creo que de lo que te conveniales pero los ojos lectores son los que mandan y yo he visto ahí señales de amor maravillosa porque lo tuyo es pensamiento positivo pero si veis su obra está totalmente disociado él es una persona que va por la calle lo van abrazando es que es imposible andar por la calle en San Lucas es imposible cada dos minutos te tienes que parar la calle encha sin embargo veis las obras los dibujos y eso precisamente esa negatividad esa crítica esa desazón para mí es lo que lo hace lo hace más humano y más creíble porque muestra una personalidad compleja hoy estoy viviendo esa contradicción llevo los dedos negros las uñas negras como decía mi hijo cuando era chico es que nada más que pintas con negro y todavía recuerdo cuando dije la primera vez a un compañero es que vengo del taller y dice que tienes un taller de motos me gustó lo de motos porque lo de motos confería un cierto sabor a aventuras pero no tengo un taller de pintura y pinto pero pinto con obra muy negra hoy me estoy sintiendo hasta raro vestido de esta manera con los dedos negros estoy haciendo así con los dedos para que no se me vean pero caramba es que soy pintor y estas cosas pasan constantemente yo sí vivo esa contradicción en la soledad del estudio puedo ser capaz de percibir el mundo al que pertenezco a veces vivo en una heredenta y absoluta soledad rodedado de gente sorprendentemente y estas cosas a veces son muy acuciantes lo estoy viendo ahora por ejemplo pues porque va a salir toda la obra del estudio en breve para una exposición y de repente se volverá a quedar vacío lo que durante año y medio o dos años está ocupando como una cueva como un como un vientre de la ballena ni la fecha y el sitio que te deja hacer la promo yo he venido hablando de tu libro pero 14 de diciembre y galería hablando de personas yo también tengo mi mapa es un mapa muy poco pictórico lo que pasa que me hace mirar la pintura de una forma muy humana ese mapa se parece un poco al tuyo curiosamente he rescatado uno de los dibujos de antes de la pandemia es un rostro al que he dejado un poco lo que sale un poco sobresale de su frente ahí está todo mi imaginario ahí está todo lo que necesito para seguir viviendo como Borges decía bastaba un libro para seguir leyéndolo constantemente siempre una y otra vez necesito volver a estos territorios como si fuera un poco fuente original necesito sentir que el mundo se difundía y se hizo para mí y algo de esto he podido ver en ese libro he visto historias de amor se denota cautivado por algunos autores incluso en otros que se nota que ha sido un combate un combate durísimo me gustaría que me dijeras o que nos dijeras cuáles han sido aquellos autores donde ha habido una relación maravillosa esa que se escribe y todo sale como si fuera fluido y esa otra en la que tienes que estar mirando una y otra vez la pantalla del ordenador y volviendo de nuevo a las citas cuáles han sido esos autores canallas pues mira los filósofos que más afines a la literatura los que se ven mejor los periodistas o los que se ven como un Schopenhauer delicioso literariamente son los que me han resultado nunca le habían dicho eso a Schopenhauer no, no, sí tenía además grandes admiradores entre los escritores por ejemplo Borges lo admiraba muchísimo y en cambio los filósofos más racionalistas más matemáticos geométricos en su forma de escribir pues han resultado más antipáticos incluso a Linsoteles que lo que se conservan son como como lo que llamaríamos apuntes de clase pues es más duro de él pero ahora te voy a cambiar el paso y te voy a decir que mi universo realmente mi universo de nombres propios ahora voy a ser yo el sentimental más que de grandes pensadores yo es de personas de mi entorno mi familia son mi padre por encima mi madre por encima de todo para mí mi padre fue un gran triunfador porque murió rodeado de la admiración y de la gratitud unánime de todos sus hijos y con mi madre pasa igual mis hermanos mis socios de Euromedia Paco Rubial era fundador de Euromedia que ha creado muchísimo mi mujer mis hijos ese es mi universo mi universo emocional y yo creo que es el el lo más importante me han preguntado si en alguna ocasión si la filosofía sirve para para ser mejor persona pues no lo sé yo creo que se hace el solo las preguntas pero preguntó Sánchez Bolín el otro día y le dije que no sé que yo creo que el conocimiento es importante para la ética sin duda pero a las acciones virtuosas llegamos a través de la admiración y del ejemplo y bueno me resulta admirar intelectualmente sin duda a Kant y me puede fascinar la escritura de Nietzsche y me produce verdadera fascinación pero admirar admirar pues te puedo admirar a ti puedo admirar a la gente que conozco y son la gente que me van a servir de referente así que tenemos una gran responsabilidad como personas porque nos están mirando nos están observando y en particular con nuestros hijos yo creo que que tenemos que pensarlo todo el tiempo maravilloso bellísimo incontestable tú querías meter un territorio de confrontación y me dijiste filosofía y arte vamos a provocarnos como el lava redumbar y me hablabas de razón versus emoción y yo te dije ambas porque no nos separa nada bueno yo creo que por ejemplo yo creo que el arte convence con la emoción y la filosofía tiene que convencer fundamentalmente con la razón cierto que hay filósofos que transmiten por ejemplo Camus es pura emoción Nietzsche es pura emoción hay muchísimos pensadores que aparecen en el libro y además eso es lo que los hace tan gustosos de leer que piensan y que se nota la vibración con muchísima emoción pero yo creo que el lenguaje fundamental de la filosofía es la razón y también pienso un poco como decía antes que como vivimos en una sociedad en la que hay una cierta hipérbole de todo lo emocional especialmente en la vida pública lo cual genera una hoy es el día que lo estamos viendo y esto que pasa una enorme una enorme crispación debemos recordar que la razón debe ser el principio mira Popper decía que incluso los sentimientos más nobles como el amor no deben servir para la vida pública no son operativos para la vida pública porque el amor el amor real aunque nos podamos hacer la ilusión de que existe algo así como un amor universal pero el amor real es amor preferencial tú amas a unas personas determinadas y si tú tienes a tu hijo que necesita de un ensayo clínico porque tiene una enfermedad rara y al de la habitación de al lado le pasa lo mismo y a lo mejor el de la habitación de al lado tiene más indicación para recibir ese ensayo clínico pero tú emocionalmente vas a querer que se lo den a tu día y por eso ni siquiera el amor sirve como guía para la vida pública un servidista y un médico no se van a poner de acuerdo en la vida en la vida la razón tiene que ser un poco el criterio de la vida pública forma parte de nuestra naturaleza humana que nos prefiramos a nosotros mismos y que prefiramos a la gente que nos rodea como decía Adán en mi eso en lo humano lo inhumano sería con perdón estar llorando por 90 personas que han fallecido un accidente de un avión que se ha estrellado y sin embargo tener a tu madre muriéndose y no llorar por ello va a ser que en toda esa ecuación soy yo el que importa el que decide que se deja llevar seducir cautivar atrapar por las cosas que pasan alrededor y yo quiero ver el mundo de una forma distinta yo no estoy de acuerdo con Popper yo quiero yo quiero un mundo regido por el amor sería seguramente muy distinto aparte que no tiene que estar lejos de lo demás de la objetividad de la precisión de la eficacia el amor puede estar bañado de muchas formas sin amor estamos perdidos pero el amor va a ser un tema a donde vamos a llegar lo que no puedo dejar de tener en cuenta es que todas esas cosas que nos parecen realmente cautivadoras son las que al final mueven que hagamos ciertas cosas también nosotros sin olvidar también esos momentos que la vida nos recoge pero estamos en un mundo complejo cambiante veloz absolutamente tremendo este es un tema que me encanta tú hablas un poco y ahora que hacemos con la filosofía y el arte puede ser un mecanismo para provocar podemos crear a partir de esto algún tipo de ejercicio que sea reivindicativo lo suficientemente rebelde canalla instigador esto me ha traído recuerdos de los que yo amo los irascibles se llamaban este grupo de artistas norteamericanos estadounidenses mojulas resistentes ¿qué opinas? ¿qué podemos hacer con todo esto? yo creo que la filosofía como decía antes tiene que ser disidencia tiene que ser espíritu de revertida no puede ser conformidad con los hechos dados sino contradicción de los hechos dados en mi por ejemplo escribiendo este libro pues me han entrado muchísimas ganas de contradecir el futuro que nos venden como inevitable ¿no? porque decía que si peligrosas son las las supersticiones o los prejuicios del pasado más peligrosos pueden ser las supersticiones del futuro y hay ahora como un relato sobre todo en relación con la transformación digital con la inteligencia artificial de que bueno el mundo va a ser así lo quieras tú y lo mejor es adaptarse y bueno a lo mejor muchos de los problemas que estamos teniendo es por habernos adaptado por haber dado por bueno de que por ejemplo en el periodismo teníamos que ofrecer los contenidos en abierto a lo mejor teníamos que haber sido totalmente disidentes con ese futuro que se nos presentaba como inevitable ahí el arte mete un golazo el arte de verdad no el que decora despacho de lo rico esto me lo enseñó un jovencito chavalito de nueve años que en un campamento de verano le pedí que me hablara del arte y me dijo como un artista nunca se brinde lo tengo apuntado en grande en el estudio para no olvidarlo porque es muy fácil bajar los brazos el deseo de combatir lo inexplicable también forma parte de esta carrera yo creo que es un placer también vivir de esta forma Camus decía que el ser combatiente no te hace artista pero el arte te debe llevar al combate y eso yo por ejemplo en tu obra lo veo radicalmente yo he descubierto que el arte puede ser espada y cuando lo hice me sentí dichoso yo para mí fue una transformación yo soy de aquella generación que salió de una carrera en medio de la guerra de Bolivia y aquello marcó mi existencia yo reduje todos los colores de aquella paleta aquellos negros desde los que no me he movido ya incluso dibujos contra el terrorismo contra ETA yo recibí sí recibí amenazas en su momento por los primeros de internet los dibujos que pululaban entonces no sabía ni siquiera lo que del entorno y me caqué de miedo me asusté mucho me pareció ahora lo cuento y parece pero lo cuento con vergüenza hablamos de utopía muy rápidamente porque porque creo que es importante hacia dónde o cuál es tu utopía porque me encanta cerrar los ojos y pensar que el mundo puede ser mucho más fascinante de lo que tenemos yo sobre todo mi utopía o lo llevamos casi una hora que conectando con lo que te decía antes me da mucha rabia todo esto del futuro que se nos presenta como seguro relacionado con también la distopía un futuro en el que por ejemplo la atención al cliente esté en manos de sistemas conversacionales me parece una distopía me parece la deshumanización absoluta de todo queremos por bueno que los guiones de las películas o los textos a los que nos enfrentemos o ya como estamos viendo las personas que aparecen en las redes sociales que son todos ficticios todos creados por la máquina yo creo que yo soy muy del ideal de la organización del humanismo y me da la sensación de vivir en una época en la que estamos reduciendo al hombre a una situación intermedia entre el arte venimos del mono pero hay una progresión que es el robot que va a ser que va a ser el hombre superador y yo peleo contra eso con toda mi fuerza no te rindas ven más arte y también filosofía esta pregunta la cierra o cerramos con esta pregunta si te parece aunque es verdad que la puedes imponerar un poco de todo lo que queríamos hablar de amor y de muchas otras cosas pero todo viaje implica un cambio una transformación todos estamos en medio de una orisea esta es una pregunta que tengo verdaderas ganas de hacerte después de de entrar en un libro como este que implica muchas horas de separación del mundo de separación del trabajo de separación de la familia para estar solo en ese territorio que a ti te pertenece ha debido de transformar en ti un poco mucho y me gustaría saber que ha sido de aquel Miguel Ángel Robles que empezó aquel trabajo aspirando que se yo a las galaxias al que tenemos hoy aquí con nosotros bueno realmente fue un viaje sobre todo lento en el que muchas veces te preguntas si si merece la si está mereciendo la pena pero al final sabes perfectamente que bueno que el libro va a tener el recorrido que ha tenido que hoy se publica un título a punta para como quien dice todos los días salen un montón un montón de libros y tenía muchas dudas realmente tenía muchas dudas de si merecía la pena pero al final la respuesta es el placer o sea lo hice porque tenía ganas porque quería hacerlo y siento excepcional no se ha producido una transformación especial humana personal con el libro simplemente un poco el como decía al principio el deseo de no tirar la toalla de no bajar los brazos de seguir haciendo cosas nuevas de no renunciar a nada y un poquito más positivo se lo bueno amigos esto da para una segunda parte de filósofes en este colegio notarial si tienen deseos de que volvamos a un reencuentro pero yo creo que estamos en un momento bueno para poder cortar pero si es bueno preguntar si alguien en esta sala quiere gastar alguna pregunta en cualquier dirección que hable ahora o o calle para alguien le apetece alguna pregunta que tenemos aquí el autor por cierto después se quedará firmando ejemplares quizá lo vas a hacer ahí fuera ¿no? o aquí ¿dónde mande? aquí sí bueno yo el tema voy a preguntar porque yo he leído el libro y de pensamiento pesimista no veo nada 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 o sea no lo veo a mí me ha gustado gracias por la foto yo creo también es verdad que además este libro lo permite he leído por gustos y por esto ¿no? pero por ejemplo me ha sorprendido mucho la mirada que tienes sobre Nietzsche porque Nietzsche una persona que aparentemente también es un tristón ¿no? o un mesinista pues luego tuvo o sacas a flote con una alegría y una vitalidad que me ha sorprendido entonces por ejemplo eso se lo has hecho con Nietzsche pero es que lo has hecho también con Seneca y con o sea digamos tu mirada sobre esos autores que a lo mejor además no hay que confundir pensamiento negativo con pensamiento pesimista negativo en el sentido de contradicción de 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 rebeldía ¿no? pero no en el sentido al contrario siempre y si es posible que además con muchos autores no solo con Espinosa por ejemplo insisto muchísimo en el en el valor de la alegría en la vida y a muchos como decía antes muchos autores insisten en que lo mejor es rodearse de personas contentas y bueno Nietzsche la verdad es que me parece un autor absolutamente fascinante y el caso de 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 unas ideas y unos pensamientos totalmente abiertos a la interpretación se puede hacer la peor interpretación de Nietzsche y se puede hacer la interpretación más hermosa de Nietzsche y yo lógicamente me inclinaba por la segunda para mí Nietzsche era un provocador era casi para mí más poeta que filósofo era un grandísimo escritor y luego a pesar de ser un autor enormemente subversivo y a la contra decía algo del pensamiento crítico que yo creo que nos tenemos que aplicar todos que es que el pensamiento crítico hay que ejercerlo contra las ideas nunca contra las personas que yo creo que es algo que olvidamos continuamente en las redes sociales que nos dedicamos al señalamiento con el dedo y que el pensamiento crítico además hay que ejercerlo contra las ideas dominantes no a favor de corriente porque donde tiene mérito es como él decía filosofar en el abismo la verdad que es de bueno te lo podría haber preguntado o incluso lo que se me ha ocurrido ahora mismo escuchándote hablar hemos hablado muchas veces de lo importante que es enamorarse de los intereses del cliente de gestionar a las personas el libro el libro a mí me ha servido para seguir pensando en el espíritu positivo de nuestro amigo Paco en ese sentido que los que gestionamos intereses de los demás al final el tener una buena base de filosofía es una forma también de un servicio público no solo al cliente sino sino a la sociedad entonces ¿ha sentido alguna vez esa vocación de servicio social escribiendo el libro en el sentido de programar los valores públicos positivos que tantas tantas veces hemos hablado de ello? no ha sido una ambición explícita pero obviamente sí me gustaría que sirviera para eso en ese sentido me haría muchísima ilusión que el libro tuviera cierto recorrido en los entornos educativos en los colegios de hecho me va a reñir pero lo voy a decir dos personas leyeron el libro antes de pasárselo a la editorial mi hermana que ha sido profesora de instituto durante muchísimos años y mi hijo mayor que bueno está estudiando fuera un poco lo que quería con que lo leyeran esas personas que me dijeran si consideraban que ese libro pues podría ser interesante para la gente joven y transmitir transmitirles valores y ser atractivo y esa es mi ilusión a ver si a ver si lo he logrado o no amigo Miguel Ángel Jesús lo primero gracias por este rarito han merecido la pena las 14 horas de vuelo te quiero hacer dos preguntas todavía no ha dado tiempo pero acabo de decir te quiero hacer dos preguntas la primera ¿qué te llevó el filósofo a la pregunta o la pregunta el filósofo esa es la primera de las preguntas que me suelen la segunda en esas 14 horas de vuelo aún me da tiempo a pensar mucho ¿verdad? y quienes hemos estudiado la filosofía quienes nos hemos acercado a la filosofía al menos en mi caso yo he descubierto que lo importante es saber qué preguntas formular en determinados momentos mañana es un día importante y no lo digo por lo que pasa en lo que he tratado a la corte porque mañana es el día mundial de la filosofía y en el guiño que acabas de decir y que es referir respecto a la juventud cuando yo llegaba a casa me encontré con mis hijos después de hace mucho tiempo me gustaría preguntarte ¿cuál es la gran pregunta que crees que la juventud a la cual creo que va muy dirigido este libro ¿cuál es la gran pregunta que tú crees que debería plantearse pensando en esos desafíos del futuro y esas incertidumbres que tenemos que dar bueno definitivamente las respuestas me llevaron a las preguntas yo cuando me leía a un autor pues lo hacía con un espíritu totalmente abierto sin saber lo que me iba a encontrar y luego decidía si ese autor primero si lo podía conectar bien con temas de actualidad que era al final el criterio periodístico era que por ejemplo es un libro de periodista no es un libro de filósofo y no al revés y si es verdad que luego era trabajoso el hilar todos esos argumentos diferentes y hacer que pareciera una conversación natural bueno pues es un proceso un poco artesanal que además la primera versión no te gusta la segunda te parece un poco mejor la cuarta etcétera y la segunda pregunta me parece demasiado complicada para contestarte la de de conversación no sé me encantaría que que los jóvenes pensaran que la filosofía les puede ayudar a a vivir mejor a participar de la vida pública de una forma muy cualificada yo creo que tenemos un concepto de la democracia hoy muy muy reduccionista muy pensamos que simplemente ser demócratas es votar y la democracia implica muchísimas más cosas entre otras cosas implica una participación cualificada en el debate público si al final todos votamos cosas sobre las que no tenemos ni idea de las que no hemos olvidado hablar de nada de las que no sabemos si participamos por ejemplo en una reunión de propietarios sin estar abiertos a cambiar de opinión porque nos convenza otro vecino mejor pues yo creo que estamos siendo aunque votemos es poco espíritu democrático y en ese sentido yo creo que la filosofía puede ayudar un poquito a una mejor preparación para para la vida pública hay una cosa que decía que a mí me parece fascinante también en relación con eso de el pensar en sentido amplio cuando uno participa en la vida pública uno en teoría debería dejar un poco sus intereses o sus egoísmos particulares y pensar qué es lo mejor para todos entonces no se trata de votar pensando qué es lo que te conviene algo tan sencillo como eso yo creo que en los colegios deberíamos enseñarlo que ser demócrata es también eso que es irte al debate pensando primero en primer lugar qué es lo mejor para todos en segundo lugar informarte pensar tú tener una conversación interpersonal de qué es lo que piensa cuáles son los argumentos contrarios y luego llegar al debate con una posición que no sea inamovible sino estar abierto a cambiar a que te convenzan a través de tu argumento superior y luego ya votas y que por supuesto que decidan la mayoría en primer lugar felicitar por la presentación me ha encantado el diálogo a Paco lo conocía somos compañeros de universidad de departamento a Miguel Ángel no tengo el gusto ha sido un placer en este ratito se ha hablado de entender el mundo de dos formas de una manera emocional con el arte y de una manera racional con la filosofía y como docente precisamente si he hecho la vista hacia atrás en los últimos años quizás sean de las dos disciplinas que más se están maltratando en el sistema educativo en primaria y sobre todo en secundaria se reduce la hora de filosofía o se quita la plástica porque eso de hacer dibujitos como que que no es tan relevante como a lo mejor aprender matemática o tecnología entonces yo esta pregunta la lanzo a los dos es decir ¿qué opináis sobre esa merma de dos disciplinas tan importantes para entender el mundo que además había quedado patente en este diálogo como es el arte en este caso visual plástico y la filosofía en los sistemas de objetivos muchísimas gracias yo creo que es muy importante darle el protagonismo que merecen estas dos asignaturas pero tampoco atribuyamos toda la responsabilidad a los políticos también nosotros en la familia podemos hacer mucho por 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 convertir estas herramientas en algo seductor no para para los niños y se me ha ido la idea bueno yo iba a comentar una cosa que las películas de ciencia ficción cuando se ve las naves en las galaxias en las naves espaciales no hay ningún cuadro colgado el arte va a terminar siendo algo dicen algo virtual y yo no termino de creerlo creo que que hay un algo de impostura ante lo evidente que el arte y posiblemente el pensamiento de la filosofía ayudarán a estar conectados a una otra cosa ese territorio de felicidad vale con un mínimo detalle y yo creo que ese es el gran centro del mundo donde se tiene que cohesionar la educación porque está bien saber pero para que sabemos y ética y profundidad vienen de la mano y sensibilidad no puede ser ajena a nosotros y yo creo que lo más maravilloso de crecer es vivir en impregnación de todo lo que nos rodea si lo que te quería comentar es que no te ha gustado muchísimo bellísimo que tenemos un sistema educativo que es como muy parado útil muy muy resultadista muy de lo productivo muy encaminado al mercado laboral eso es la idea que se me había que me da coraje que se me vayan las ideas con eso se debe ser y yo creo que tenemos que educar también para las aficiones Schopenhauer decía que un hombre vale tanto lo que como sus aficiones y yo creo que cada vez las aficiones son cada vez pero yo no comparto eso Davos por ejemplo las cumbres de Davos estaban reclamando mentes creativas o sea estudiar arte y filosofía hoy es una garantía de mirar el futuro es una necesidad eso es lo que tú piensas pero en realidad los hechos demuestran lo contrario que se está retroduciendo la académica entre arte y filosofía bueno pero y si estoy equivocado no es macho pensar de esta manera por supuesto si yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero ¿cuántos consejeros delegados hay que sean filósofos artistas? es que todavía no he llegado a no ha llegado a momento no ha llegado a momento pero llegará o sea yo lo descarto ingenieros MBA yo soy un poquito mayor que él pero yo estoy justo este año en el cruce yo ya sé que estoy tú es que te has venido arriba porque ahora tu universidad está creando un grado de arte ahora es cuando las cosas van a ser muy distintas para el mundo llegamos tengo muchas ganas de que mi universidad se manche en las portas de los cuartos de baño y ponga quiero a Loli viva el Betty esas cosas que llega el momento de que entremos por los ojos pero también por los sentidos ya están pasando cosas bellísimas en esa universidad tomas un café y hay un muchacho de composición musical que tiene su guitarra al final todo impregna se impregna derecho de viva la transdisciplinaridad eso me parece maravilloso viva bueno señores bellísimo lo que ha pasado aquí hoy Pachi pues nada yo creo que ya podemos despedir la sesión para no cansar y sobre todo los que han estado de pie que lo sentimos tener este aforo limitado pero bueno yo creo que ha sido una velada muy interesante muchas gracias a todos aplausos aplausos chau chau Gracias por ver el video.